En un municipio afrodescendiente como Tumaco, ¿será que sí se cumple la cuarentena? Vamos a verlo. Vamos para allá. Hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos a su canal de YouTube, Ser Negro. El día de hoy seguimos con los videos de la cuarentena. Ya estamos a 7 de abril y como vieron la pregunta del inicio, de una vez voy a responderla sin tanto visaje y es que no, no se cumple. No se cumple la cuarentena al igual que en la mayoría de municipios de Colombia. Pero no vale simplemente con decir no se cumple, hay que ver el por qué, por qué no se cumple. Y para esto he querido dividirlo en cuatro puntos. En este primer punto se encuentran la gran mayoría de personas que están en Tumaco y es que hay gente que necesita salir de su casa sí o sí, porque son personas que necesitan vender productos de primera necesidad o son personas que son mototaxistas que si no trabajan un día no tienen cómo comer el siguiente día o también se encuentran los pescadores que tienen que salir de su casa a una embarcación y bueno, ellos de alguna u otra manera se encuentran aislados pero luego necesitan vender su pescado también y para eso necesitan ir al comercio o a la plaza o a cualquier esquina o recorrer todo el pueblo con una bandeja de pescados. Entonces esta gente necesita salir todos los días sí o sí. En el segundo punto se encuentra otra parte de la población de Tumaco que sí tiene cómo estar en su casa cumpliendo la cuarentena pero entonces el estar en cuarentena hace que se genere un segundo efecto que es que las personas necesitan salir a comprar porque dicen voy a estar sin abastecimiento, voy a estar sin los productos que necesito. Entonces esa misma gente también se encuentra en la necesidad de salir. Ojalá salieran en los días que tienen su pico y cédula pero las personas salen todos los días porque sienten que están en cuarentena y que se van a quedar sin alimentos o sin productos que ellos necesitan. El tercer motivo por el cual la gente no cumple la cuarentena en Tumaco es que las personas están acostumbradas a hacer muchos actos culturales en su día a día como por ejemplo las mujeres que se reúnen en las tardes a jugar su parqués o los hombres que a cualquier hora del día están jugando dominós o están jugando cartas o otras mujeres que están jugando bingo entonces son actividades que se hacen en conjunto y eso hace parte de la identidad de cada persona. Esta gente estará dispuesta a dejar de hacerlo por la cuarentena a saber en realidad. Entonces eso es una dificultad bastante grande y que aquí estarán viendo un video de cómo sea el día a día aquí en mi barrio a pesar de que estamos en cuarentena. Y antes de ver el último motivo por el cual la gente no cumple la cuarentena en Tumaco déjeme aquí abajo en los comentarios si usted está cumpliendo su cuarentena si la está cumpliendo en Tumaco o en qué lugar. Y el último motivo por el cual la gente no cumple la cuarentena en Tumaco es porque la gente tiene menos miedo al contagio y más miedo a morirse de hambre y esto es una realidad absolutamente. Por eso la gente sale a recibir la plata de subsidios que manda el gobierno por eso la gente sale a rebuscarse a vender día a día y por eso la gente sale a arriesgarse a pesar de que sabe que ya hay casos confirmados de contagios en Tumaco, la gente sigue saliendo porque en realidad es una necesidad y no es muchas veces vagancia. A pesar de que yo sí estoy seguro que hay más de uno que lo hace por pura vagancia. Y bueno mi gente, hasta aquí dejemos este video. Haré muchos más videos de toda la situación hablando sobre lo que todas las medidas que se han tomado en Tumaco. También haré un video mostrando cómo se puede solucionar el coronavirus aquí en Tumaco y para ver esos videos por favor suscríbanse, compartan esto en el Facebook que ayuda bastante en realidad. Aquí están mis redes sociales y en el Instagram sobre todo. Y nada, también tengo una página de Facebook que se llama Ser Negro y ya mi gente, suscríbanse aquí abajo, dejen el comentario respondiendo a la pregunta y nos vemos. Adiós.